Espera, atenta. Saludos, saludos. Le digo que ya pasó mañana en la pesada. Y dijo que bajaba 10 kilos y ahora ya se repinchó. Acuérdense cuando empezamos con el ejercicio. Pero todos no hemos bajado ni 10 kilos. Entonces yo tampoco ni creo que bajamos 10 kilos. Pasó mañana en la pesada. Al rato vamos a ir a echarnos un pozole y un pastelito. Vieron que aquel día sí había bajado, señoritas, pero... Mira, me comí 8 tamales de un 9 en 2 días. Y luego 11 tortillas de ahí cuando me estaba comiendo una al día o dos. Era nomás. No, hombre. ¿Has comido tamales ahora? ¿Con mole? ¿Y con mole? ¿Sabes cuánto me comí? Como 8 o 9. Porque comí 3 veces y mole y me caliento de a 3 y a 4 tamales. Y cuando lo acabas de hacerme, comí 4 tamales. ¿Sol? Ay. Hola, 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 hola. Ah, Pita Gutiérrez. Siempre nos acompaña, ¿eh? Saluditos, Pita. Saluditos, hija. Hasta la noche, ¿eh? Te queremos mucho. Compartan dedito arriba. No puedo cantar tan muy ronca. Dedito arriba. Oye, gracias a Pita Gutiérrez. Y a toda la gente que siempre nos sigue. Siempre, siempre. Muchas gracias. Ya me he ido a cortar el pelo. Ayer fui, pero ¿qué creen? El lugar que me gustó como me lo cortó. Todavía no está tan riñudo, pero ya han vestido. Vamos de los lados. De los lados ya me hace falta. Ya no te ves tan mal. Aquí yo sé que le dan una cortada. Saludos, Tacha, dice Raquel Ramos. Saludos a Raquel Ramos. Yo creo que ni los días que nos ha bajado, ¿verdad? Yo no ni la creo que me ha bajado. No, ni cinco. Ni cinco ya me mata el gallo. ¿Tú crees? Dice que yo le dije que si bajaba 10 kilos, ya ganaba el premio. Que yo me recuerdo, nunca le dije, pero de todas maneras, aunque le haya dicho, pues que va a bajar 10 kilos. ¿10 kilos y sabes cuánto es? Es un chingamada. 10 kilos es más que esa sandía, para que tengas una idea. Entonces, ¿dónde, chicas, vas a bajar esa sandía? Saludos, raza. Saludos, ¿cómo están? Saludos a, a ver, a Pita. Ya saludamos a Pita Gutiérrez. ¿Quiénes más andan por ahí? Díganmelo aquí. Gracias por sus corazoncitos y por sus deditos arriba. Denle dedito arriba al video. Ángela Martínez también. Ángela siempre está aquí, hermana. Sandy Ledesma, saludos. Desde Querétaro. Feliz tarde, Ángela Martínez. Ya andamos mejor de la gripa. Ya ven que la zorenca me la pegó. La cosa es que ahora ya está ronco. Ustedes creen, anoche quería cantar y no pude. No cantó y nomás estaba como el chinito milando. Y el artista es él y don Kiko, porque bueno. Mándale saludos a Capi Barba Azul. Capi Barba Azul. Capi Barba Azul, saluditos. No sé de dónde eres. Que Dios te acude y te bendiga. Saludos. Pita Gutiérrez, saludos. Changuito, Guadalupe Juárez. Saludos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Me llamaron? Ah, perdón. Es que estamos haciendo videos. Dile que se vaya para acá. Saludos, Pita Gutiérrez. A Maribel Ayala. Saludos desde Michoacán. Maribel Ayala desde Michoacán, hermano. Uy, nomás, ¿qué parte de Michoacán? Dinos, ándale. Ándale, Maribel, dinos de qué lado de Michoacán eres. Ángela Martínez, saludos. Feliz tarde, saludos. No se escucha bien, dice. Lo que pasa que están... El micrófono, dirás. Miren, están trabajando, Raza. Aquí están trabajando. Y está la puerta a cerrar. Chaguito. Hay un ruidazón. Hay que ayudar a Kiko con una despensa. Hay que organizarnos. Pues, organizes. Yo, yo, este, cada semana le doy ochocientos para la despensa. Pero si alguien le quiere regalar algo, yo, cada semana le doy ochocientos. Pero, pues, claro, ochocientos, como están las cosas, no es nada ochocientos pesos. Pero si alguien le quiere mandar, Rodolfo, pues, organícesen ustedes. Yo ya me organicé y yo le ayudo con ochocientos. La Piedad Michoacán. Ah, mira. Él siempre le da ese dinero. Yo siempre le doy. Y le doy a la niña cincuenta pesos. El viernes, porque el sábado van a la comida ellos. Le repito, es poquito, porque aquí está muy caro todo, ¿ah? Pero es mi voluntad. La Piedad Michoacán. Saludos de Maribel Allá desde La Piedad. Saludos, saludos. Pues, ahí está. ¿Ahí estás cerquita? Sí. ¿A poco sabes de La Piedad tú? Sí. ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo? ¿Cómo se llama? Ay, quiroga, todo eso. Sí. Ricardo Marente, saludos. Desde Aurora, Colorado. Saludos, mi Ricardo. ¿Cómo andas, hermano? Elena Arce, dice, hola, ¿qué tal, Chanquito? Buenos días. Buenos días, Tacha. Buenos días, buenos días, buenos días a sus niñas. Allá anda mi niña. Andan a pintar. ¿Ustedes creen que ya bajé los 10 kilos? Aunque mi hermano dice que no, que no me dijo que 10. Se levantó, ¿tú crees? Ya cobrándome los 150 mil pesos. Le digo, faltan dos días para la pesada. Pero me lo voy a ir a comer pozole al rato. Y un pastel ahí donde me conocen ese cheesecake y de fruquesito bien rico. Si escuchan ruido, raza, es que andan pintando, ¿eh? Nos sacaron del cuarto ya a mi hermana y a mí. Ya me subieron para arriba. A otro cuarto que acaban de pintar y ahí ya está su cama de limpio. Acuérdame, hermana, ahorita que llegue la chama, para que limpie tu ventana. ¿Oíste? Para que la limpie y se lleve la aspiradora para que le aspire, porque no corren las puertas, porque tiene mezcla. La tercera. Ahorita que llegue, acuérdame, para que se vaya a hacer huella allá arriba. Saludos, saludos, raza. Miren, pues mis niñas, allá está, miren. Allá está Yarixa, miren. Aquí están las avispitas. Ahí están las avispas, miren. Porque después me llaman así. Yo, yo les puse. Yo les puse, ¿por qué? Porque cuando la mamá me la hacía de pedo en algo, poquito o algo, que le gana, de bolazo me echan encima todas. ¿Sí? Sí, pues son las avispas. ¡Eh, pinches barcas! Entonces, raza, nos sacaron del cuarto. De los dos cuartos. Él ya se va a quedar ahí ya toda la vida, porque ahí está más fresco. No, ahí tiene el minisplín, ya lo va a poner. Pues yo que voy a querer el minisplín. Además allá donde me subió la cama, ni me la subieron. Vieron que está la ventana así, vieron la sonora. Y si la ventana chiquita del baño, así, está por un lado el baño, así está, y así de alta, la abro y me da frío, pues allá va a tener más frío. No, allá entra mucho aire. Sí, mucho viento allá. Ya la cambiamos para arriba, tacha, con todo el tilichero. Mira, esto les voy a mostrar, ¿eh? Ahí vengo, hermana. No, ya nada más, el, no, tres, dos mochiles, el veí, si yo la hayas hecho nomás, ya compré mongados. Sí, ¿verdad? No, pues ya compré siete vestidos. Entonces acá, raza. Anda haciendo un desmante. El desmante de tacha. Bueno, déjenme sacarlo de aquí para no ponerle nervios. Es que con la cámara se ponen los trabajadores, oye. Con la cámara. Ay, 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 es por polvo. Ahí va, hermano. Sí. El polvo. Andan parchando esto todo para que quede... Es una friega, no crean, para que quede así bonito, bonito. Tienen que lijar todas las paredes para que quede bien lisito. Porque regularmente cuando pintan, pintan así nada más. Regularmente cuando pintan, hermano, es así nada más regular, ¿verdad? Que pintan y ahí se va, ¿verdad? No andan lijando, ¿verdad? No andan lijando. Entonces aquí, miren, andan lijando todo. ¿Verdad? ¿Qué andan empastando y lijando? No, hombre, hermana. Eso queda fregón. Un polvadrón que tienen los pobres aquí. Pobres, por eso... Está cabrón, ¿eh? ¿Una polvadrón? ¿Sí vieron, ras? No sé, en la cámara se mira. ¿Cómo? Con todo eso hay cáncer. ¿Cáncer? Cáncer, dicen en el todo, tienes con pintura. Entonces, todo eso es una friega. O sea, dicen que cuando pintan, yo no sé, porque yo no soy pintor. Dicen que cuando pintan... Cuando pintan, regularmente no, este... Permítanme, saludos. Ah, mira, Hortencia Matujano, saludos. Saludos, Normita. Saludos, Norma Yarnet. Saludos a Miriam Palomo. Saludos, qué bonito. Saludos, este... Entonces, cuando pintan, nomás pintan regular. Incluso, no te cobran caro el metro. Dicen que está el metro, para que tengas una idea, entre 17 pesos y 25, lo más caro. Pintar una casa. Pero si les pides todo detallado, como ellos quedan lijando. ¿Sí vieron cómo andan lijando? Ahí sí, este, te cobran una lana, porque pues ellos, ahora sí que se van a sacrificar ahí, ¿verdad? Mira, este cuarto ya lo pintaron. Falta acomodar las luces. Es nada más las luces, las ven colgando ahí. Pero, ya, bueno, ya que voltea la cámara. En la cámara no se alcanza a ver, yo creo, bien, bien. Pero está bien detallada la pintura, todo. Todo alrededor de acá, miren. Alrededor del baño. Todo bien detallado. Nada más que si lo quieres bien detallado, pues te cobran una lana ellos, porque, pues sí, pues como todo, ¿verdad? Se llevan su friega. Aquí está. ¿Sí te fijaste, hermana? ¿Cómo tienen la polvadera allá? Sí. O sea, lo que se que van a echar el cargador no se van a acordar. No, pues es que va a estar allá en la barra, ahí en la barra había unos cargadores, no sé si sean míos nada más. No, esa era de ña. Mira, muchachos. Entonces, miren. Hay que decirle a los muchachos que limpia esta ventana. Miren, esta ventana falta que la limpien. Y con la aspiradora, que le saque la mezcla aquí a los rieles. Aquí a los rieles, con la mezcla, ahí esa mezcla sale con una aspiradora que hay ahí. Es lo que dice mi hermana, miren. La ventana está sucia, ahorita la van a limpiar. Pero es lo que dice mi hermana, miren, el airesote que sale ahí, se abre la ventana. En la mañana yo le cerré cuando le subí. Y este. La van a limpiar, hermana, porque tiene pavimento. No, en la noche no la va a dejar hacer porque corre un vientazo, bien bonito, fresco, fresco. Y vos tenés frío. Vas a tener frío. Ah, y ahí está la tela, me dice para ponérsela, ¿eh? Ah, tiene tela. Sí, todo tiene tela, hermana. Qué bueno. Sí. Malsa un bus. Sí. Y mira, ándale, le enseñes al baño. Dile que te estaba declarando que yo lo quiero arriba. Ah, Tacha, miren, Tacha Raza. No hay que... Es que Tacha no quiere que el hoyo esté acá arriba. La regadera. La regadera. ¿Qué? Porque ella cuando se baña... ¿Cómo le haces el agua de arriba? A ver, súbete. Miren mi hermana, miren. Mira, lo regalé cuando le digan, mami, que si la niña no se quede en un hogar. No hay que mojar la cabeza porque el pelo se tuesta. Porque las mujeres luego no se quieren mojar la cabeza. Cada tercer día se bañan en la cabeza. A veces, yo a veces todos los días. Y no, pero... Es que tiene mujer, acá no lo tiene arriba. O no, estoy así. ¿Cómo se mancha, miren? Sí, no. Así. Del lado, para que no le caiga el agua en la cabeza. Y este sí tiene el agujero, aquí va a andar para acá. Es que aquí tiene el agujero acá arriba. Y este no, este sí lo tiene allá, miren. Falta ponerle la regadera, pero así, así ya te bañaste, ¿no? Todavía falta que las avispitas me bajen de aquí porque si les gusta acá me van a bajar. Pero la grande dice que no, Yalitza dice que no, que va a ser abajo. Pero dice que quede sola allá abajo y queda ahí acá. No, mamá, hasta que estén grandes, ya con 17 años. Tachas, no les quiere dar el cuarto aquí, ¿no crees? No, pero sí. Me van a mandar para el patio. Los pintores raza, es otro pedo, como pintan, digo, qué fregón. Nada más que pues ahora sí que si quieres un menjale, pues te van a cobrar porque, pues ellos, ¿ya vieron cómo andan lijando? ¿Sí vieron el video ahorita ya cómo andan lijando? Miren, aquí todo esto que estaba así, digamos, rasposo o algo, le echan una mermelada y te alizan para que quede todo parejo. Pero ya, tú tenías muchas de estas, las tiraste, ¿y por qué le echaste este aquí? ¿Así lo querían ver? Así lo querían. Sentía que tengo que tirar a tanta roseta esa porque hay gente que pone en el patio o a la salida de la puerta no tienen y ellos pegan. Le pegan de pedacitos, ¿verdad? Sí, y ese pedazo está muy grande. Miran todos los remédios y le agarran a mí. ¿Aquí ponen? Ir a todos los remédios que tiene mi hermana, a ver, enraza. ¿Aquí ponen? No, aquí, no, además, yo tengo miedo cómo vais a rayar ahí, ¿eh? Ahora sí que tú te vas. Ay, ¿qué le pasó? Estaban blancos y yo pensé que se me habían en la mano. ¿Esto para qué es? Pues yo tardé como 15 días en el suelo de Michoacán. Este es el de la bicicula, buenísimo, hermano. Dos veces me lo cosí nomás y el dolorazo que tenía aquí se me quitó. Pues con que me lo cuesta bien. ¿Entonces es bueno? Buenísimo, para que no nos operen. Se me hace que vamos a ponernos a vender remedios, hermana. Esa es una lana, ¿eh? Curas gente y hacemos lana. Mira, y este es el del diabetes. Este es el palo azul. Hace el agua bien bonita. Azul, tornazón, guinda, no sé cómo lo hace. Esta es. Y este es el Brasil. Vieron todo, me vendieron de carro. Ya pensaban que llevaban mucho dinero. Y estas las corté en Tepic, que también son para... Ya me han hecho los cinco gentes, mango y guayabo, para el diabetes. No sé si tenga yo diabetes, porque... Meluisi estaba llena, Meluisi, cuando yo ya no estaba llena, ya estaba 112, pero no sé. Miren, raza, todos los remedios que... Para mí esta es basura, pero no. No, esto es remedio, miren. Miren. No, pero... Miren, no tiran nada. ¿Se acuerdan el día del padre que... La contadora trajo un regalo? Miren, mi hermana. Ya lo usó de caca, miren. Sí, yo no tiro nada. Yo creo que... Cuando me vaya para allá, para piedras, voy con la maleta sin hija y hasta me voy a llevar la caca en la cabeza. Sí, dice... No, raza. Paloma, Paloma, dice que vendas bolsitas medicinales, así de esto. Mi hermana sabe de eso, es que ella trabajó por una yerbería, entonces ella sabe de todo este pedo. ¿Eso qué es? Esto es la... El ego también, que es bueno para el diabetes, y no me voy a cocer el pedo, no me voy a cocer. Ya voy a cocer dos cocerolas, ¿no? O en quince días me la tomo, o en doce días. Sí. Y estas son puras de guayabra. Voy a cocer hasta los palitos de guayabra. Estas ramas las hallé secas arriba de un guayabra cuando me llevó a hacer el estudio del mamograma. Dicen por aquí, Vargas, Diego, Changuito, pasa el número, los pintores. No lo puedo pasar, hermano, porque hasta que no me pinten todo aquí, porque ya me dieron la orden de pintar, entonces, ¿qué tal si te los llevas o les ofreces más lana que la que les estoy pagando yo? Entonces, no te la puedo pasar, hermano, hasta que ya acaben aquí de pintar. Pero sí, es lo máximo que he visto en pintores. Bien detallado, cobran como lo triple de lo que ellos regularmente cobran por un cuarto, pero detallado, detallado todo aquí. Falta que pongan los enchufes. Pero aquí en la cámara no les puedo mostrar bien, pero mire, ni una rayita en la pared. Todo, todo, este, bien detallado. Este cuarto ya está. Mire, para que tenga una idea, porque así no alcanza a apreciar usted. Este es el yeso de la casa. Este es el yeso. Entonces, tiene como rayas, mire. Si alcanza a ver estas rayas, si pintan, estas rayas se van a mirar. En muchas de las casas, usted lo ve en la mayoría de las casas, esto, porque la gente, pues, no le interesa pagar bien a unos pintores. Mire, estas rayas, mire, estas. Cuando pintan, se miran. Le voy a mostrar más, para que tenga una idea. Aquí está rasposo, se mira, porque está rasposo, y aquí está lisito. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dejan todo lisito, así. Mire, aquí, estas rayas, mire. Mucha gente pinta, le paga al pintor máximo 25 pesos que cobran, porque cobran de 17 a 25 el metro. Y tu casa se mira con rayitas, y cuando tú vas a una casa, chécate esto. Cuando tú vas a visitar a alguien, chécale, y su pared va a tener varios desperfectos, como este, mire. Ellos pintan aquí arriba, y ya. Entonces, si tú quieres que quede flamante, ¿qué hacen ellos? Ellos, con máquinas y a mano, lijan todo esto, como lo viste ahorita en la polvadera, le sufren, porque ustedes vieron que respirar todo eso, como dice mi hermana, puede causar cáncer. Entonces, mire, cheque usted esto, y cheque usted esto. Para que tenga una idea, mire. Mire. Chécate. Es yeso lisito, pero no está bien lisito, no te lo dejan bien lisito. Pero los pintores se encargan de que, de que quede lisito así. Y no porque está pintado, no. Ya cuando te acercas, aquí deben de salir los desperfectos, aquí. Cuando te acercas, aquí deben de salir los desperfectos. Y no hay desperfectos, porque, porque tú les estás pidiendo un jale de estos, entonces ellos, pues, se echan dos, tres días en un cuarto de esto con toda su gente. Y entonces surge esto. Pero sí te digo, yo voy a las casas así de familiares o amigos que me invitan a una comida o así. Y siempre hay desperfectos, pero te digo, esos, te los arreglan estos chavos que saben hacer este jale, pero, pues, te van a cobrar más de lo doble por... Entonces, mira, la orillita del baño, mire, qué bien la agarró, mire. ¿Todo bien desde ahí? ¿Todo? ¿Aquí era? Aquí va un closet, todavía, todavía no, este, primeramente Dios. Primeramente Dios, este, hay que trabajar en ello para, para lograrlo. Hay unas dinámicas que voy a hacer ahí en YouTube y en Facebook, pero luego vamos a ver. Y además ya la jefa de allá de Estados Unidos ya, por ahí me dijo unas cosas que tenemos que hacer. Pero si te fijas, el yeso, miren, el yeso, así estaba, y así estaba el cuarto, y así lo dejan. Pero se echan dos, tres días en lijar solamente. Y le echan una crema, donde ven que está muy, que no sale con la lija, le echan una crema, o sea, lo alizan. Mira. Entonces ya ahora sí miramos, miramos feo, antes mirábamos bonito, ¿verdad? Antes mirábamos bonito esto, pero como ya ha pintado, con ese trabajo que te digo, ¿qué hacen? Y entonces la persona que me está pidiendo el número de los pintores, sí se los voy a dar, pero ya que acaben aquí, oiga, porque si les ofrece más dinero a usted, si les ofrecen más dinero a usted, pues se me van a ir para allá. Nomás que Tacha estaba allá abajo, y ahora le echamos para arriba. Ya está armando aquí, ella tiene su consultorio aquí, y ahorita van a limpiar aquí la ventana. Ahorita la chava que venga a trabajar, a ver, ya debe de haber venido, ¿no, hermana? ¿Qué horas son? No, todavía le falta, llega a las dos. Entonces ya usted viene aquí a consultar, van a limpiar esta ventana, porque tiene mezcla. Y aquí Tacha le avienta a usted con un hilito su medicamento que necesite, sus medicinas, y usted le avienta el dinero. Todos lo vamos a usar para seguridad. ¿Eso para qué es, hermana? Para el moco que me está saliendo. Pero está mal, ¿no? Ah, no, la mano es esta. También, estas son botas para las narices. Se me resecó, yo creo que las goceo, no sé. Ay. Por favor, se puede. ¿Qué le hice? Ay. Te echaste mucho. Ah, sí, porque se va a ir para adentro. Oye, hermana, ¿por qué me andas comprando tanto de esto? Porque este ya no tiene, ya tiene poquito. Y yo no he hecho el acondicionador. Es que también hay muchas botas. Pero, pues, tienes que usar del mismo. ¿Sí? Ay, eso me picaba. ¿Y si te pones tu crema? Sí. A veces. Se me olvida. Entonces ya cambiamos a Tacha para acá, para arriba, raza. ¿Por qué andan pintando allá abajo? Yo no he hecho rollo. ¿Qué he hecho? ¿Yo no fui? No, pues, no sé por qué. Por ahí déjalo, pues, ¿qué vas a necesitar para el baño? No sé quién fue. Ten cuidado aquí con esta madre, hermana. Es que me estás haciendo un desmadre aquí. ¿Qué es el seco para? Pues ya le había limpiado bien yo aquí. Entonces, ¿por qué está ese desmadre? Mira, ya tiene una rayada nueva, tenía una nueva pintura. Es pintura. Se me hace que vas a hacer un desmadre tú con esto. No, pero de qué es ni que acá está grabada. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Entonces, el ruido que ustedes oyen, raza, es porque andan pintando. Por eso usted y el ruido. Acuérdese que me... No, no, música, hermana, música. Me autorizaron hace dos semanas. Me autorizaron hace dos semanas. Nada más que... Nada más que, pues, todavía no... No tenían tiempo los chavos de venir. Pero sí les digo, los chavos son buenos. Buenos, buenos. O sea... Miren cómo dejan delineado todo. Bien delineado. Todos los detallitos los quitan todos. Dice Ana García. No le pasa nada luego. No, todo depende. Si no lo ha rayado, si lo rayó, ya no se le va a quitar. No, no está rayado. Era de la pintura. No se le preparó y ya lo se le va a quitar. Y el detalle es que esos ya no se arreglan. ¿Sabían? ¿Sabías que este ya lo rayan? Este ya no... Ya valió gorro. Esa es mi estrella. Esto lo hace la chava que te limpia ahí la ventana esa. Y pues ya, está pintado aquí. Nada más quería mostrarles cómo se ve la diferencia. Mira, ustedes miraban regular en la casa. Decían... Porque hay gente que dice, ay, qué bonitas paredes. Pues mira, ya cuando miras así, y mires así, si dices a la madre, qué pedo. Pero le digo a sus pintores, hacen todo bien detallado. Hacen todo bien detallado. Dicen aquí que le ponga bule para que no se haga feo. Pues yo creo que a Tacha sí le voy a tener que poner bule, oiga, porque luego se puede plantar así la chingada allá arriba. Pero miren. Miren para acá. Mira cómo están las paredes. Y están lisitas, pero tienen rayas. Y lo que hacen es estos chavos que quitan las rayas. Andan en friega ya una polvadera. Ah, pues sí, ¿viste la polvadera? Traen una polvadera porque lijan todo. Pues ahí está la diferencia, mire. Más para que tenga una idea. La diferencia de las... Dice López Obrador que... Dice que los oxos parecen de día. Y les doy también un poquito de luz a los oxos. Ahí tienen los poquitos. Ule. Dice, póngale hule y cristal. Hasta allá los iban a demandar. ¿A los oxos? Sí, porque están pagando menos que las casas. Y fíjate el reflejo que tienen gran honor. Ramón y todo. Sí, ya tenía la demanda allá. En abril. La pusieron. Mira, y de aquí voy a avisar para allá. Al último, sí me gustó. A ver si me dejan acá arriba las niñas. Mira, se devisa bien para allá todo. O sea que siempre se te va a sacar a qué. Pues yo creo que sí. Pues a ver qué dice la niña. A ver si corto, voy a hacer camisa. Ahí está la tela, hermana. Mira. Cuide que la chava limpie. Cuide que la chava limpie. ¿Lo tienes que poner por fuera? No, va por dentro. ¿Para que la abras? ¿Cómo vas a abrir la tela? No, nomás se monta. Eso ya me dijeron cómo. O sea, no tiene chiste. Ahí se monta. Pero fíjate, hermana. A ver si pongo que leí. ¿Ustedes creen que de esos cuartitos tiene baños? Hay un montón de... Acá está el baño. ¿Eso se mira chido, va? Sí, se mira chido. Y tiene otro aquí derecho para abajo. En los cuartos tiene baños. Y también tiene los espacios. Tiene estos baños. Oye, ¿se están limpiando bien? ¿Se están pintando bien fregones estos vatos? Tengo mojito ahí. Sí, están pintando muy fregones. Estos vatos son fregonones, raza. No les voy a pasar el número por ahí. Digo, no me están haciendo ni un descuento ni nada de eso. Le reclamé que por qué le echó eso allí y que tenía loseta. Pero es que en el baño adentro mero lleva ese color también de cuadros grises. No sabía. Está moderno. Ese es el único moderno. Pero sí, qué blanco todo el pedo. A mí me gusta mucho el color blanco. Qué bueno que los vatos de las puertas dejaron todo con hule, porque si no, se me ha hecho un desmari con la puerta. El color blanco da paz. Mi madre quería tener...